Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Bueno, ya estamos de regreso con más de la revista de Sol a Sol y bueno, llegó el momento de que todos estemos pendientes porque vamos a recibir esa asesoría para mantener nuestra piel al 100. Bien, ya se encuentra con nosotros la doctora Anneli Pérez. Bienvenida, doctora. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque es un tema que al menos el 80% de las mujeres lo padecen. No digo hombres porque no tengo una estadística clara, pero sí, las mujeres son bastante afectadas por la celulitis. Bienvenida, doctora. Gracias, Kenneth. Es un tema que va unido a otro que es la flacidez también. Es decir, cuando hablamos de celulitis generalmente lo acompañamos del tema de flacidez porque va muy de la mano. Y sí es cierto que lo padecen más las mujeres, pues está muy relacionado al tema hormonal, a los estrógenos específicamente. Entonces, por esa razón es más frecuente en las mujeres. No quiere decir que los hombres no padezcan de celulitis y flacidez, también tienen esa tendencia, pero es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Doctora, una vez que una mujer, pues, ¿a qué edad uno puede decir ya padezco esto de celulitis? O ¿cuáles son? Por ejemplo, hay personas que dicen, es que me engordé, igual casi que como las estrías vienen casi asociándolo. Que dicen, es que subí mucho de peso y después la que mi piel quedó bien flácida, entonces ya después no pude. Pero ¿de qué manera puede uno como paciente contrarrestar eso? Fíjate que puede ser que las personas tengan celulitis de edades tempranas y flacidez también. Yo he visto niños de 8, 9 años, niñas, con celulitis, por ejemplo, en la parte del abdomen y flacidez también en esa zona. Porque va un poco ligado para que entendamos qué es la celulitis. La celulitis es esa apariencia de piel de naranja que tiene la piel en las zonas de mayor acumulación de grasa. Generalmente son la zona del abdomen, la zona de las piernas, los glúteos en las mujeres, porque son zonas en las que se acumula grasa. Hagamos un poco de recuento histórico, evolucionista del ser humano para entender que hace miles de años el ser humano no tenía acceso a la comida tan fácilmente. Las mujeres tenían que guardar reservas de energía. Entonces estaban destinadas algunas áreas para reservar esa grasa. ¿Qué pasa? Ahora como nosotros nuestra alimentación es de día a día, no tenemos esas restricciones dietéticas, ya no necesitaríamos tanto almacén de grasa, pero todavía sigue siendo algo necesario para muchas personas para sobrevivir. Entonces la celulitis es esa apariencia de piel de naranja provocada por el edema, la inflamación, muchas veces la retención de líquidos en la zona, lo que nosotros llamamos el tejido graso subcutáneo. Y en zonas como ya les mencioné que son más frecuentes, abdomen, glúteos, pierna. No quiere decir que no haya en brazos, también puede haber en brazos y puede haber en espalda, pero es más frecuente en esas zonas que acabo de mencionar. El mecanismo de por qué se produce eso a veces es para muchas personas dicen, bueno doctora, pero yo hago ejercicio, yo me alimento bien, ¿por qué razón me sale celulitis? Porque realmente a veces también tiene que ver la parte genética. Pues muchas veces nosotros tenemos nuestros genes muy influenciados por lo que pasó con nuestros padres y entonces vamos a presentar celulitis aún siendo personas delgadas, siendo personas con una buena alimentación. Pero ojo que la mayoría de las veces se presenta después de los 18 años hasta más o menos los 60 años, es más frecuente entre los 18 y los 60, cuando todavía el flujo hormonal es bastante fuerte en las mujeres. Y entonces vamos a ver esa apariencia de piel de naranja, algunos les dicen de queso cottage, todo depende, todo depende del grado de celulitis que tenemos, ¿verdad? Porque hay grado, está el grado 1, muchachos, que la piel se ve lisa, se ve lisa, pero cuando vos pasas la mano ya sentís irregularidades en la piel. Ese es el grado 1, se ve bien, pero ya cuando pasas la mano o apretas ya notas que hay retención. El grado 2 ya es cuando la persona ya se puede observar, cuando se sienta o ya se puede observar un poquito desde lejos esa apariencia de piel de naranja. El grado 3 y 4 ya son grados más fuertes en los que la retención de líquido es tan grande, hay aumento de peso generalmente en estas personas. Ya se pueden observar verdadero acúmulo prensado entre fibras que están por abajo, jalando la piel hacia abajo y da como aspecto de colchón, ¿verdad? Como los sofás que tenemos acá enfrente, que se ven los puntitos que jalan hacia abajo. Es donde las fibras de colágeno están jalando la piel, tratando de sostenerla, pero la grasa se sale entre esos puntos. Entonces ya ese es el grado 3 y 4. Ahí más o menos lo que está claro en pantalla, que es lo que, cuáles son los mecanismos de acción. Mencionábamos la retención de líquidos. Fíjense que cuando nosotros aumentamos de peso, la grasa se acumula como en bolitas, por decirlo así. Y entonces esa grasa prensa los vasos al mínimo y no deja que la circulación sea buena. Entonces se empieza también a retener líquido. Entonces se prensa, se producen acúmulos, se retiene líquido, no hay un buen drenaje linfático, se retiene linfa también. Y todo eso va a hacer que se intoxique el tejido. Y al intoxicarse el tejido, entonces provoca todavía mayor alteración de la apariencia de la piel. La piel se ve, eso, se ve como acúmulo saliendo uno por el otro. Y la mujer se siente realmente muy incómoda porque incluso a través de la ropa se puede ver la celulitis, ¿verdad? Entonces ahora viene la parte de qué se puede hacer, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos cómo es. Antes de eso, me gustaría saber, muchas personas que nos están viendo seguramente se están preguntando, si mi mamá tiene celulitis, ¿yo por algún antecedente familiar puedo tener? O sea, ¿esto puede ser así por genética o por algún antecedente familiar? ¿O simplemente por el sedentarismo, por la mala alimentación, por una mala dieta? Pues excelente tu pregunta porque realmente es como todas las enfermedades, como la mayoría de las enfermedades, tenemos siempre la parte de lo que traemos nosotros, los genes. Que contra eso no podemos hacer nada todavía, no podemos cambiar nuestra genética. Pero viene la parte del estilo de vida, ¿verdad? Porque una cosa es que vos tengas la tendencia y otra cosa es que cuando ya empiezas a comer comida chatarra, sobre todo que lleva mucho sodio, mucha sal, que lleva mucho azúcar, que eso te jala agua, eso te produce edema en los tejidos, que lleva mucho café, que te gusta fumar, que no haces ejercicio, que no te moves. Entonces, obviamente, se presenta entonces la celulitis en un grado tal vez incluso más agudo o más fuerte que lo que tuvo tu mamá, porque ya influencia el estilo de vida que vos estás llevando. Entonces, es bien importante hacer énfasis en que un estilo de vida saludable va a prevenir definitivamente la celulitis. Ahora, ¿cuándo se presenta la flacidez? ¿Por qué? Porque van de la mano. La flacidez se presenta porque, claro, al haber esos acúmulos de grasa o edema hinchando la piel, cuando eso se desinflama, la piel ya queda flácida. Y la persona se siente incómoda porque dice, bueno, ya mejoró la celulitis, doctora, pero ahora sigo con la piel flácida, porque la piel se estiró. Y entonces, claro, perdiste tal vez un poco de peso, mejoraste tu estilo de vida, moviste líquido porque empezaste a caminar, empezaste a correr, pero la piel se puso flácida. Doctora, ¿qué es ahí después que pasa todo eso? ¿Cuándo salen que te dicen que te gastas con la estría? No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La estría es otra cosa. Ya nos adelanto que vamos a conversar de eso en la próxima semana. Entonces, bueno, ya una vez que entendimos bien qué son las celulitis, cómo se producen y qué podemos hacer para evitarlo, es muy importante ahora saber cómo podemos, si una persona tiene celulitis, cómo poder, no sé si eliminar por completo, quizás reducir un poquito el efecto o cómo podría ser eso. Sería muy bonito poder decir, hablar de quitarlo, curarlo, eliminarlo, ahora esa es la palabra preferida de muchos lugares, pero no, la realidad es que vamos a ser bastante realistas en esto, se pueden mejorar muchísimo. Yo les digo algo, siempre que hacemos los tratamientos en la clínica, a mí me sorprenden los resultados. Las personas quedan muy contentas porque realmente la apariencia disminuye mucho, pero tiene que ir acompañado de un cambio del estilo de vida. O sea, si vos venís e invertís en los tratamientos diferentes que hay, pero no cambiás tu estilo de vida, obviamente a los meses vas a volver a tener la celulitis y la flacidez. Así que, ¿qué son esos cambios del estilo de vida? Mejorar la alimentación, mantener un peso ideal, hacer ejercicio, hacer pesas, incluso te va a ayudar a fortalecer la masa muscular y eso va a ayudar a disminuir la apariencia de la celulitis. Alimentación saludable, evitar el sodio, evitar la gaseosa, evitar el licor, lo que lleva mucho azúcar, te produce más celulitis. Y vienen los tratamientos de consultorio. Ahí tenemos endermología, ultracavitación, radiofrecuencia, criolipólisis, vendas frías, masajes de drenaje limpático, liposucción en el último de los casos. ¿Qué es lo que sucede con todos los primeros menos la liposucción? Son tratamientos de consultorio. La mitad de ellos usan calor y la otra mitad usan frío. Cualquiera de las opciones, ya sea que te arriesgues a meterte el frío o te arriesgues a meterte el calor, vas a ver resultados positivos. Yo tengo pacientes, como les digo, que siempre cuando se lo hacen, ellos se sorprenden y yo más cuando veo los resultados porque siempre es bonito ver cómo la piel cambia, de una apariencia bastante irregular, sobre todo ahora que viene el verano y las personas quieren ponerse el traje de baño. Entonces, estar en la playa, pues cuando ya se ve su piel lisa, se ve muy contenta. A mí el resultado siempre me encanta. A propósito, que está hablando esto de la playa, que viene todo esto, tengo mías que dicen, bueno, dice, casualmente el domingo había una, bueno, dice, aquí tengo mis celulitas, me voy con un entero, dice, con un traje de baño entero, pero al final lo que uno siempre busca es sentirse bien, sentirse como, dice, existen opciones que te ayuden a disminuir o a erradicar por completo esto, pues perfecto y qué buena opción y qué buena explicación que nos esté dando usted esto, porque ya faltan semanas para verano, todas las mujeres andamos preocupadas, qué envidia, que los hombres casi no sufren de eso, doctora. No sufren de eso, pero también la presión social es menos en los hombres, la presión social es más hacia las mujeres, ¿verdad? Con el tema del cuerpo. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que hay posibilidades de mejorarlo. Vos podés mejorar tu estilo de vida y ojo que siempre esa es la primera cosa que hay que hacer. Y segundo, hacerte estos tratamientos, porque nosotros tenemos un paquete maravilloso de endermología con radiofrecuencia y la apariencia mejora, chicos. Y no solo. La radiofrecuencia que nosotros tenemos es una radiofrecuencia de alta potencia, porque yo veo que muchos lugares manejan radiofrecuencias, pero de baja potencia. Y esa radiofrecuencia no solo te ayuda con la celulitis, te ayuda con la flacidez. Perfecto. Que era lo que les mencionaba, porque el tema es, ok, mejoraste la celulitis, pero ¿y la flacidez? Entonces con la radiofrecuencia lo logramos mejorar. Y como les digo, créanme que funciona de una manera espectacular. Yo les recomiendo siempre que vayan a la clínica, que se hagan la valoración, la valoración es gratuita, a ver si aplican a los descuentos que tenemos, porque tenemos ahorita buenos descuentos en el verano, para que se hagan los tratamientos. La endermología con radiofrecuencia es una excelente opción. Como mencioné, hay otras opciones y claro que la persona tiene derecho a buscarla que le resulte mejor, pero nosotros contamos con esta en la clínica y espero que les haya gustado la posibilidad. Interesante el tema, desde ya sabemos que el próximo martes el tema de las estrías hay que poner muchísima atención, porque eso no solo es... Eso es un dolor de cabeza. Ay, dolor. Migraña es eso. Es un dolor de cabeza pequeño, porque mire, eso depende también cuando uno sube mucho de peso y también después del embarazo, podríamos aplicar, ver bastante respecto a ese tema. Agradecemos, doctora, estos temas definitivamente, yo sé que a las amas de casa y las personas que nos están viendo... Claro, Valeria, yo espero que las personas tomen conciencia del estilo de vida, ¿verdad? O sea, que no solo sea porque viene el verano y nos queremos ver perfectas, sino porque sea algo que nosotros cambiemos a largo plazo por un tema de salud. Así es, entonces ya sabemos, entonces ejercicio, buen estilo de vida, dieta, y lo complementamos con los tratamientos y con la medicina. Aquí vayan a Clínica Acqua que ellos tienen soluciones muy buenas para todos ustedes. Vamos a un corte comercial, ahora sí, ya nos hacen señas por aquí, nos despedimos. Hasta bailan. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Nos vemos. Ya volvemos. Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua.